Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a luz de María, el 28 de octubre del 2023. Amados hijos, les traigo una gran noticia. Son mi gran tesoro y bendigo a cada uno de los que con amor y rectitud, con corazón contrito y humillado, acogen este llamado, no como una alternativa, sino con el respeto que como Dios me merezco. La otra es la que debe coexistir con la primera. La realidad es la espiritual. La terrena debe vivir a expensas de la espiritual. En este momento, han delegado la guía de su vida a lo mundano, que les mantiene siendo criaturas que no me buscan y no me aman. Han dejado en último lugar la espiritual. Al no conocerme, han permitido que el maligno opresor de las almas penetre en la vida de cada uno de mis hijos, logrando de esta forma contaminarles, guiándoles hacia todo cuanto me causa dolor, hacia lo que les lleva a la perdición. Y si no se convierten a perder la vida eterna, es importante la oración, es necesaria para el bien de ustedes. Los demonios se encuentran por toda la tierra, en busca de sus presas, para llevarles a orar y actuar, contra todo cuanto significa mi amor. Pero la mejor y mayor protección es una criatura en estado de gracia. Este momento no es para que continúen viviendo en el pecado, ni en los asuntos mundanos, sino para que tomen conciencia del peligro espiritual de mantenerse embelezados en la locura de los bajos instintos. Es imposible que mantengan el mismo vivir de antes, es imposible que cometan los mismos errores, los mismos pecados. Es importante que maduren espiritualmente e inicien conscientemente un despertar. Desean dones y virtudes, pero no los poseerán, si mantienen la misma forma de orar y actuar, si continúan con el mismo corazón de piedra, y si el pensamiento divaga por todo lo indebido. Mis hijos son criaturas comprensivas, que piensan en su salvación eterna, en el prójimo y en sus necesidades. Mis hijos son criaturas colmadas de mi amor, y éste les brota de su boca, de sus obras y actos. Es imposible vivir aislados y desean crecer, porque crecerán a su manera diciendo, esto es bueno, y así debo obrar y actuar, y eso es el resultado del yo humano, que los lleva hacia donde desean, con su voluntad humana. Otra luna les da señales en el firmamento, recrudece la persecución. Ya les alerté de no asistir a aglomeraciones. El terrorismo no se detiene, solo toma un respiro. Hijos son testarudos, es necesario para ustedes, mantener los medicamentos, que les hemos dado, para lo venidero, antes de que sea tarde. Oren hijos míos, oren, la muerte de un personaje mundial, en condiciones dudosas, eleva este momento de guerra. Oren hijos míos, oren por Centroamérica, su suelo se estremece con fuerza. Oren hijos míos, México se estremece, Chile padece por un terremoto, Bolivia se mueve con fuerza. Oren hijos míos, la guerra recrudece. Otros países interfieren, el escenario sombrío se expande. Oren hijos míos, oren con el corazón, con sus obras y actos. Oren hijos míos, oren por mi iglesia. Amados hijos, mi palabra es una, no se confundan con los modernismos atropellados. No se confundan, mi ley es una y no cambia. Sin olvidar, mi amor por la humanidad, mi presencia real en la Eucaristía, y sabiendo cuánto logran, con la oración del Santo Rosario, dedicado a mi madre, lograrán grandes milagros para la humanidad y personales, respetando la voluntad divina. Oren con el corazón, el rezo del Santo Rosario, es amado por mi casa. Les invito nuevamente a orar el Santo Rosario, por toda la humanidad. Mi bendición permanece en ustedes. Les amo, su Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Comentario de Luz de María Hermanos, qué alegría para todos nosotros, el que nuestro amado Señor Jesucristo, nos invada con su especial e infinita bendición, a la vez que, sin mirar nuestra ingratitud, nos llama su gran tesoro, siendo indignos de tan gran título. Así es, el amor misericordioso de Dios. Hermanos, se nos dice que vivimos en dos realidades, como criaturas humanas, dos realidades elegidas por nosotros, pero tan equivocadas. Y es que, como criaturas acostumbradas a vivir del ego humano, hemos vivido al revés, queriendo llevar a la espiritualidad, al son de nuestro ego humano. Por ello es por lo que no podemos llegar a la conciencia de la grandeza de lo que es una criatura humana espiritual. Hoy nos recalca, nuestro Señor Jesucristo, que no coloquemos más impedimentos a ser más de Cristo que de lo mundano. Nuestro ego humano debe ser guiado por la espiritualidad, y no nuestra espiritualidad, ser conducida hacia el ego humano. Es muy contundente nuestro Señor, en este mensaje, que nos anticipa aspectos del cotidiano vivir. Son momentos para fortalecer la fe, no para ser tibios. Recordemos lo que el cielo nos ha revelado, la Santísima Virgen María, el 29 de septiembre de 2010. La tierra temblará, les llamo a no olvidar, de donde habite un alma devota, de la Santísima Trinidad, y reza el Santo Trisagio, les será concedido, el que sean aminorados los flagelos. La Santísima Virgen María, el 2 de noviembre del 2011. Esta humanidad vive permanentemente ensordecida, y ha cerrado sus oídos a la voz de la conciencia. Debido a esto el pecado crece, instante a instante, y es que cuando miran ahora, es solo el inicio de lo venidero. Vendrán tiempos, en que la conciencia será totalmente anulada en la criatura humana. El corazón será ennegrecido, Dios desterrado y yo totalmente anulada. Serán instantes de desolación espiritual, porque reinará el mal en toda la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, el 5 de noviembre del 2014. No olviden que Roma perderá la fe y será sede del anticristo, desde donde ganará batallas con grandes prodigios. Pero mi pueblo, no permanecerá solo, enviaré a quien auxilia a mi pueblo, y este enviado se enfrentará a las fuerzas del mal. Llevará mi palabra en su boca, como fuego quemará las insidias del anticristo. La Santísima Virgen María, el 12 de julio del 2015. La casa paterna, no apartará la protección hacia sus hijos, por ello ofrecerá a la humanidad, a su enviado, para que la palabra divina, le aliente y rescate almas para mi hijo. Le dará sabiduría procedente del Espíritu Santo, para que las almas no se pierdan más, los justos no se pierdan, y el resto santo se una. Amén. 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 Amén.